Al Secretario de Servicios Públicos, Nataleo Mema, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, de cerca me imagino trabajando más que a mil por horas, ¿no? Con toda esta situación y bueno, viendo, analizando todas las medidas para tomar y para resguardar la seguridad de los usuarios. Así es, bueno, ya desde hace, desde el principio de mes, les diría que estamos en la etapa de contención para tomar todas las medidas necesarias para evitar, digamos, que Mendoza, que el país entre en la circulación social del virus, que es una etapa que seguramente va a venir pronto, pero que nos encuentre mucho mejor preparados, ralentizar la llegada y estar, digamos, con todas las medidas necesarias para poder, junto con los usuarios del transporte público, pero también con el resto de los ciudadanos, estar preparados en las medidas de higiene, de desinfección. Y bueno, nosotros hemos tomado una serie de medidas también que van a regir a partir del lunes. Vamos a ver, esto es hora a hora, ¿no? Vamos a ver esta tarde la reunión del presidente con los gobernadores, a ver qué se resuelve. Pero, por lo menos, también para ir espaciando y distanciando los horarios de ingreso. Lógicamente que el hecho de no tener clases presenciales en la escuela nos ha ayudado mucho en materia de circulación de personas en el transporte público. Ha bajado. Ayer ya estábamos, lo contaba, a un 60%, digamos, menos que el miércoles pasado. Y viene bajando. Y viene bajando porque el lunes estábamos a un 45% menos. Nosotros hemos mantenido la cantidad de frecuencias, pero bueno, a partir del fin de semana nos han pedido restricción de frecuencias porque lo que se busca es que las personas no circulen. ¿Como un día domingo o más? No, va a ser como un día domingo. Va a ser como un día domingo durante todo el fin de semana. Bueno, es un fin de semana largo. También tenemos que garantizar que ciertas personas lleguen a sus lugares. Nosotros estamos trasladando efectores de salud, estamos trasladando enfermeros, estamos trasladando médicos. Que sí o sí, más allá de lo que se dicte en la tarde de hoy, van a tener que seguir circulando. Absolutamente. Entonces, estamos priorizando esas situaciones. Estamos priorizando las desinfecciones. Hemos hecho desinfecciones ahora extras, aparte de la de cada vuelta. Estamos haciendo desinfecciones en la calle. Hoy estuvimos con Pablo Gamba a la mañana, con Borriego también, viendo la desinfección entera de un colectivo. Seguro, es una empresa que es la única que tiene las normas internacionales, con máquinas internacionales específicas para este tipo de situaciones. Así que, ya sean en esa mañana, fueron más de 140 colectivos los intervenidos, más todo el metro de tranvía. Ahora, en este momento, sigue ocurriendo en puntos de la ciudad, en San Rafael, en San Martín, en terminales también del resto de la provincia. Y la idea es justamente esto, concientizar. La verdad que fue muy interesante la nota que acaban de terminar de hacer ustedes, en el sentido de que estamos a tiempo preparándonos. Todo el gabinete provincial está trabajando exclusivamente en esta situación. Estamos preparando la provincia, estamos preparando el país también. Digamos, en esto nos ha encontrado a todos trabajando en conjunto para la etapa que sigue. Pero a medida que vayamos tomando conciencia como ciudadanos, digamos, porque como gobierno estamos tomando medidas para aliviar por un lado, pero también para restringir por otro. Son todas medias súper incómodas. Pero si no tenemos el acompañamiento de cada uno, es imposible. Vemos con buenos ojos que la gente está acompañando en general. Vamos a tener un desafío este fin de semana. Que no nos pase lo que está pasando en Buenos Aires, que vemos a la gente haciendo cola para irse de vacaciones. Nosotros no queremos eso en Potrerillos, no queremos eso en Carrizal, no queremos eso en ninguno de nuestros lugares turísticos, porque, insisto, tenemos que quedarnos en casa y hacer actividades puertas adentro. Habló de una app nueva días atrás. ¿En qué consiste? Bueno, junto con esta medida de escalonar los ingresos para evitar la aglomeración, de ir restringiendo lamentablemente las frecuencias, nosotros hemos dado una herramienta al usuario para que pueda saber en el tiempo exacto en el que traiga el colectivo. A través del sistema inteligente de transporte que lo implementamos el año pasado, cada una de las unidades tiene un GPS. Es el GPS reporta en la aplicación o en la página web, según la posibilidad que tenga el usuario, y da el momento exacto en el que está llegando el colectivo. ¿Qué nos ayuda esto? A no estar esperando en la parada, a si se pasa un colectivo porque ya viene con la capacidad completa, sepamos cuánto falta para que dé el próximo, planificar mejor nuestros viajes en momentos en los cuales las frecuencias, lógicamente, que no están siendo cumplidas en su normalidad, porque estamos parando colectivos para desinfectar, porque lo estamos parando a media jornada, porque lo estamos parando por recorrido, y también porque a partir del lunes no se va a poder viajar más personas que la cantidad de asientos que tenga el colectivo. ¿Eso es uno al lado del otro? Eso significa que es una medida para tomar una capacidad máxima dentro del colectivo. No significa que van a ir todos sentados. Si quieren ir parados, si quieren ir distanciados, las medidas que quieran tomar arriba, pero en el caso de cualquier situación que se pueda generar arriba del transporte público, todos tienen un asiento, digamos, disponible. ¿Eso lo maneja el chofer, dice, hasta acá? ¿O en la próxima parada no levanta gente? Claro. Es el chofer y son los mismos payaqueros que ya van contando la cantidad de plazas que tiene cada colectivo. También vamos a estar con controles en ese sentido. Lógicamente, imaginan que con 1.900 colectivos en la provincia no vamos a tener 3.000 personas controlando esto, pero sí apelamos, vuelvo, como arrancamos, a la conciencia, a la concientización. Y al cuidado individual, ¿no? Porque en eso cuando uno se cuida individualmente también cuesta cuidando al otro, ¿no? Está prevaleciendo también la responsabilidad que tiene sobre el otro. Gracias.